Música Una novia yo tengo, el niño en esta pieza Debo hacer la venta, la estreza, la milla estreza Y cuando vamos al baile, y vamos a varias parejas Hoy a la noche, en el mesero, y todo se empieza ¡Y los chimos del pache! ¡No, no, no! ¡La cerveza! ¡No, no! ¡La cerveza! ¡No, no! ¡La cerveza! ¡No, no! ¿Qué le quiere la nena? ¿Qué le quiere la princesa? ¿Qué siento con la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? ¡Ay, por favor, un banana split en buena onda, ¿no? ¡Hasta se acercó! ¡Ni le gusta el chisme! ¡No le gusta, le encanta! ¡Ay, no puedo! ¡No, no! 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 ¡No, no!